Se reunió a la presidencia de la mesa directiva, copia del escrito, con fecha 7 de junio de 2022 y presentando ante esta soberanía el día 11 de junio de 2022, relativo al expediente parlamentario número 6 a 14.6 de abril de 2022, por lo que transforma el acuerdo de fecha 6 de enero del año, un soportado por el presidente de la Comisión de Juntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, mediante el cual solicitó a la mesa directiva de este congreso, que se procediera a la integración de la Comisión Especial de Estado, que adecuaba pruebas relacionadas con el asunto mencionado, en cual se va a hacer con la denuncia. Mediante el oficio número SP-433 de junio de 2023, de fecha 22 de marzo de la humanidad, que transcurre, tirado por el secretario parlamentario, se permitió a la presidencia de la mesa directiva, copia del escrito de fecha 18 de agosto de 2022, deducido del expediente parlamentario número 6 a 14.7 de agosto de 2022, a través del cual ratificaron suscriptores de denuncia de los ciudadanos, Esmeralda Rojas Martínez, José Gilberto Cordero Cortés y Luciano Cristín Coronado Torres, y solicitaron a este congreso que se procediera a la integración de la Comisión Especial que se evoque a reunir y recabar pruebas relacionadas con los asuntos mencionados, en cuarta infancia con los denunciantes. En relación a los tres experimentos antes mencionados, se encuentran con el ciudadano entre sí, por ser relativo a la pretensión de ejercitar la misma acción, a saber, la relativa a la desaparición del ayuntamiento de Xicoxí con Toscana, y por ende, por relación a las mismas personas denunciadas, es decir, quienes integran el referido cuerpo eléctrico. Gracias.